Se dice que en Rocamora Ahora tienen sereno Manga de puto En la misma calle Vive Mariano y los hermanos Mier De laburo raje No tengo nada que ver Rocamora se llama al barrio Entra si querés Salís y jodés Rocamora se llama al barrio Caminaré sus calles Y fumaré De la esquina sale Perfume y té La guía pongo Escucharé Pajaritos cantando al amanecer Bienvenido a Rocamora Inter when you want Baby leave if you can Está bandalando Lo pibe con pistola Slippin el vino toro Chippin el pepa en la sen Yo punta taco y suela Pinta un paisaje de postar Todo tranqui de repente Todo mal Ya sabes de visitar Te va a pagar para pasar Yo Caminaré sus calles Y fumaré De la esquina sale Perfume y té De aquí a poco Escucharé Pajaritos cantando al amanecer Yo Rocamora se llama al barrio Entra si querés Salís y ponés Rocamora se llama al barrio Ay Caminaré sus calles Y fumaré, de la esquina sale perfume y té De aquí a poco escucharé pajaritos cantando al amanecer Rocamora se llama el barrio, entra si querés salir sin poder Rocamora se llama el barrio, caminaré en sus calles Y fumaré, de la esquina sale perfume y té De aquí a poco escucharé pajaritos cantando al amanecer ¡Gracias! Gracias.